Es una tecnología que tiene ya varios años y que se inauguró en algunas de las patrullas y también oficiales, sobre todo norteamericanos, que viajaban a largas distancias, sobre todo en el oeste de Estados Unidos. Y es ahí donde estas personas, lamentablemente, tenían muchos problemas porque abusaban de la autoridad. Y es ahí donde las autoridades mayores deciden instaurar este tipo de herramientas como lo son los bodycam, que también sirve para aportar pruebas si hay varios hechos delictivos y donde hay problemas, donde están involucrados también tanto oficiales como las personas que están lamentablemente quebrantando la ley. Veamos. Este video demuestra la importancia de este tipo de herramientas tecnológicas. Primero, desde la perspectiva del ciudadano. No me empuje, me está empujando, me ha hecho dos partes en 15 minutos, me va a hacer otro parte y él tiene la costumbre de... Luego, desde la perspectiva del oficial. No se me acerque, le estoy diciendo, no se me acerque. Grabe todo lo que quiera, pero a mí no se me acerque. Grabe lo que quiera, pero a mí no se me acerque. No se me acerque. Y él tiene la costumbre de... Que no se me acerque, le dije. No se me acerque. Ahí está, vea. Vea. Se acaba de botar el teléfono. Grabe todo lo que quiera, pero a mí no se me acerque. Son cámaras que pueden balancear el peso de la ley. ¿Por qué no se quitan los limones y nos hacemos una p***? ¿No es que sos una loca? Cuando usted quiera, mi compadre, usted me dice cuál es su día libre. Nos hacemos una p***, lo voy a decir. Oficiales municipales comenzaron a usar cámaras corporales, enredadas y operativos. Se espera que en los próximos días se instalen unas 80, que aportarán pruebas en casos de exceso de fuerza, violencia o legítima defensa. Nosotros como policías utilizamos los videos como prueba, tanto administrativo como en sede judicial. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos a una situación que sabemos que puede ser complicada, prendemos la cámara, grabamos la situación. Muchas veces los videos que salen en redes sociales contra nosotros son editados, no presentan la verdad real, sino que la parte, ya un ejemplo, cuando el policía tuvo que proceder a detener a una persona, cuando un policía detiene a una persona, obviamente la persona no se deja. Tenemos que utilizar la fuerza necesaria para poder reducir la impotencia, o los oficiales necesarios para poder reducir la impotencia, sin tener que golpearlo. La body cam no se creó para proteger al oficial, se creó para proteger al ciudadano de agresiones policiales. Obviamente en el Highway Patrol de Estados Unidos, donde el policía de caminos actuaba solo, donde no había testigos, entonces a veces se daban abusos contra el intervenido. Se creó con esa intención. En segundo lugar, ligada a cámaras comunales, y a cámaras en los vehículos de patrulla, ha demostrado ser el mejor remedio para la baja de la delincuencia. El lanzamiento de la primera fase será en la segunda mitad del año. El programa requiere que el personal policial use cámaras corporales durante las operaciones y así mejorar estrategias y blindarse ante falsas acusaciones. Son cerca de 80 cámaras las que se van a estar distribuyendo en los diferentes cuerpos policiales, y que también, como dijimos anteriormente, ayudarán para que esas personas tengan un respaldo a la vez de que se aborda una persona que está en algún tipo de apariencia, quebrantando la ley y sobre todo cometiendo algún tipo de delito. Desde el sector de Hacienda Vía, un informe de Alberto Cuadra, Génesis 11.